1, 2, 1, 2, 3 Volando por el infierno El Raúl El Raúl El Raúl Siente por la comisa Imposible el querido Unos se tienen miedo Otros se apagan el fuego Pérdete y mentira Siempre tienes decretos Si les cortas las alas No te preocupes de que les dejó En la luna Sacra fría y caliente Para toda la gente Para la fronza Fortuna y el Raúl El Raúl y la Luna Sacra fría y caliente Para toda la gente En la fronza Fortuna y el Raúl El Raúl y la Luna Fortuna y el Raúl El Raúl En el caso de que te hagas la pide O que ya no va a nacer A seguir y no llorar ni más Si llores de amores que pueden ir a cumplir No me va a brindar un beso en el sentido En el caso de que te pones peor En el caso de que te canta ni también te lo haré Hasta el final de los hombres Siempre estará en el recuerdo Las tiempos no olvidar Los nidos y cariños del cielo Todos tuvimos un ciego Todos queremos crecer A la rama Marcelo Y vengamos de la juventud Las tiempos no olvidar Las tiempos no olvidar Para que te la vienes No me va a brindar Los nidos y cariños del cielo Como el fio de la lucha Las tiempos no olvidar Las tiempos no olvidar Las tiempos no olvidar Los nidos y cariños del cielo Como el fio de la lucha Las tiempos no olvidar 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 ¡Gracias!